Ese... Entonces, pues está todo venido del pueblo, porque siempre por todos los años, porque en las ciencias, en las ciencias, se murió a la mañana a la Paxi, y me trajo la vez, y me dijo, ¿viene a la próxima? ¿La próxima vez? ¿La próxima vez? La... ¿La próxima vez? ¿La próxima vez? ¿La próxima vez? ¿La próxima vez? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y la próxima vez? Ah, sí, sí. Es que... Es que yo quería dejar a mí para la portería y el primer me va a poner toda la pista que no sabía donde era aquí. Pero estaba tantísima, ¿Verdad? 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 Mañana hasta las 5 Hasta las 5 ¿Puedo venir? ¿Por qué? Porque yo me iba a venir Porque yo me iba a venir Y me iba a venir Y preguntan ¿Cuándo yo quería estar comparada? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Yo, yo estoy comprando Yo también, pero No tengo pares Pero yo no sé por qué ¿Cómo anda ahí? ¿También te digo? ¿Se le dio presión? ¿También te dio presión? ¿Sí? ¿Qué? No, pero es que No da presión, no se ve de acá No, pero sí Sí, a veces No, pero no se ve de más ¿Qué? ¿Qué? No, pero no se ve de acá 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 No, pero no se ve de acá